¡Ale va, pariente! Y arriba el salado, mi topa a la... Y dice así, compadre, camino duro, un chapopote a veces Tierra, un piedrecal, últimamente en mi sierra Poco bajo a la ciudad, soy y seré, soy el grande De un cartel sinaloense, mis fotos en varios diarios Me buscan, me quieren, procuran, me buscarán siempre Y si tú eras el toro, esperen descornada Es un abuso lo que hacen, si de veras me traen ganas Tal vez será mi coraje, saben cómo corre el agua Y aves que se equivocaron para poderme tumbarme Sombrero, caballo, mujeres, fuseles Dinero, el equipo y también los radares Blindaje, coraje, estilo y granadas Eficientes pa' cuidarse Tire sesenta, mi redonda Se vigila, procura, protege Alemé, grande ¡Ale! ¡Aipa! ¡Y arriba el salado, mi copa! ¡Ajue! ¡Aipa, duro! Y las señas particulares, parieta, ahí le va Señas particulares, las traen en su memoria Pues quien lo conoce al mayo Si quieren brincar mi zona Creen que más de treinta años Que en la mafia tengo ahora Si ya ha pasado de todo No hay nada nuevo en mi historia Sinaloa, Culiacán, Capital y sus ranchos Gobierno, enemigos, cobardes, madrinas Ay, cheque el dato De quien se les habla Por siempre en la mafia Quedarán marcadas Soy sinaloense buscado por todos LZM, grande, el padrino O el mayo salvada